Juan Carlos Nájera, NXA TV Oigan, que Justin Bieber embarazó a una famosa Bueno, esa es la nota que está circulando por todas las redes sociales Y sí, sí, embarazó, se dice, ¿no? Se rumora Pero, ¿cómo sería el hijo de Justin Bieber? Deja tú cual sea la famosa ¿Cómo sería un hijo de Justin Bieber? Yo creo que sería algo como esto, vean nada más Tendría sus rasgos, ¿no? Justin Bieber de pequeño, con un gozito, qué tierno, ¿no? Los ojatos, la carita, la boquita Así más o menos sería como el hijo de Justin Bieber Si es que él realmente embarazó a una famosa, ¿eh? Pero no cualquier famosa Una famosa de clase, de abolengo De una familia muy reconocida Alejada de la onda promiscua, ¿no? Ella muy fina O sea, es como la rica de la novela, ¿saben? Una persona de mucha elegancia ¿Sí? ¿Saben de quién se trata? No Pues bueno, se dice que Justin Bieber Embarazó a Kourtney Kardashian ¿Cómo no? ¡Sí! Se dice que Justin Bieber embarazó a Kourtney Kardashian Chéquenle, ahí va la historia La revista estadounidense Life & Style Publicó en portada que Justin Bieber Tendrá un hijo de Kourtney Kardashian Una celebridad de 34 años Mejor conocidas como Cougars, ¿no? Realmente, Kourtney ya es una Cougar Al querer comerse un pollito como Justin Bieber De 22 años, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí les va Esto no es ninguna mentira, ¿eh? Realmente, sí hay un antecedente Que estuvieron saliendo Y la historia es la siguiente Según Life & Style Una de las amigas cercanas Dio la noticia de que Kourtney Ha admitido a todas ellas Que Justin y ella Han estado en la intimidad Y lo peor Es que ella no ha estado Con su esposo desde hace un rato Entonces, bueno, digo, ex esposo, ¿no? Ha estado con su ex esposo desde hace un rato Entonces, haciendo ya la suma matemática Pues no le daba más Que Justin Bieber era el responsable El supuesto responsable De el embarazo Que está teniendo Kourtney Kardashian, ¿no? Vean, esta es la portada justamente De la revista que lo anuncia Ahí está Ahí está en portada En portada Nada más, ojo Ojo, por favor Porque, créanme Decir o dar una noticia en Estados Unidos No es como aquí en México, ¿eh? De que uno puede andar levantando Falsos testimonios A cualquier artista Que te encuentre nada más Porque se te dio la gana No, 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 no Esto tiene que estar sustentado Entonces, si la revista Si la revista Sacó este rumor Y no es cierto Se van a meter en una broncota La onda es que tú te metes al portal Y ya no hay información alguna Te metes a las redes sociales Y ya borraron todo Hay dos cosas O saben que se metieron en una bronca Porque no está confirmada la información O les pagaron Para cerrarles la boca, ¿no? Entonces, no lo sé Pero Believers, tranquilas Esto es un rumor Y al parecer Creo que es como del estilo de TV Notas Probablemente puede ser falso Así que, no sabemos Hasta no ver el bebé No vamos a saber si es verdad o no Pero la nota dice Justin Bieber embarazó A una famosa ¡Bow!